Tuerto, son las 9 menos 10 de la mañana y ya hemos llegado a nuestro destino, Calavera. Como pueden observar, aquí en los afalcamientos, no está mi coche. Vamos a por ti. Está decidido. Aquí mi colega y yo, no te lo perdonamos. Está muerto. Pero bueno, ya hemos terminado. Ha sido un viaje de unas 18 horas o por ahí, ¿no? Vamos a contar, a ver si irían a las 2 y pico de la mañana. ¿Me llevo 4? Sí, para 18 horas. Bueno, que espero que os haya molado nuestro viaje ahí relámpagos. ¿Vale? Chao. Tuerto por ti.